En este estudio de las progresiones inteligentes ya vimos las que se producen con los decimales de periodo mixto. Hoy veremos las que se dan con los decimales de periodo puro. Para ir explicando, retomemos esta combinación que usamos en el video 60. Algo que quiero que noten es que las variables m y u son números naturales. Eso no hay que perderlo de vista. Pasemos a las evoluciones inteligentes del caso. Nuevamente esta lámina es del video 60 y esta la información desplegada. Veamos que u es igual a 1 y que m es la variable independiente que va desde 1 en adelante. Permitamos que m sea a partir de 0. Aquí lo tenemos y ajustamos en el tabulador. Así queda. Y al revisar vemos que su raíz digital respeta la secuencia alfa d y que su doble producto está acorde con los otros. En pocas palabras, aquí cabe el caso m igual a 0. Nos podemos preguntar, entonces ¿por qué m es a partir de 1? La respuesta es simple. Este decimal carece de anteperíodo. Es un decimal distinto. Es de periodo puro, mientras que todos estos son de periodo mixto. Así es como funcionan los decimales de periodo puro. De alguna forma se encajan al principio de una progresión existente. Vayamos a los multiversos para comprender lo que está pasando. Regresamos al multiverso 6 y en esta combinación que estamos usando, como en todas, la variable m es a partir de 1. Si se hace m igual a 0, se tiene 5 a la 0, que es 1. Por lo tanto, la combinación es esta, que corresponde al multiverso 3. Aquí no existe el 5 a la 0, por eso lo pongo entre paréntesis. Aprovechemos para ver esto. Creo que se entiende el por qué esta raíz digital es 1. En su momento habíamos dicho que no teníamos la certeza de que así fuera, y por eso la pusimos entre comillas. Con el ejercicio que acabamos de hacer, confirmamos que siempre va a ser 1. Pero bueno, solo lo señalo, no voy a corregir nada. Veamos un segundo ejemplo con esta combinación del multiverso 2. Si hacemos m igual a 0, 4, estaremos activando esta combinación del multiverso 9. Fíjense, como aquí hay un primo, y puede ser uno o muchos, se imposibilita la definición de este valor. Quizá una guía pueda ser el postulado de Ivonne, que nos daría un 9, y estaría acorde con esto. Vayamos a las tabulaciones. Este es el desglose de información, y ya lo debemos comprender. Noten dos cosas. Hemos usado a dos primos. Y en el decimal puro se ha obtenido 9 como raíz digital. Es para la reflexión. Ahora vamos a ver cómo se acopla un decimal de periodo puro a las combinaciones donde solo existe el factor 2 a la n. Como la variable es n, debemos hacer n igual a 0. Y la combinación ligada la localizamos aquí, en el multiverso 10. De este lado se hace evidente la congruencia entre raíces digitales. Vayamos al desarrollo. Esto es, perfectamente en armonía. Lo único que les recuerdo, es que al ser el factor 2 a la n, aquí se debe multiplicar por 5. Igualmente aclaremos de una vez por todas, que esa relación proviene desde que trabajamos con los sumarios, exactamente desde el video 29. Cuando la combinación es 2 a la n, se relaciona con el 5. Y cuando es 5 a la m, su relación es con el 2. Pasemos a lo siguiente. Continuamos con las combinaciones que contienen a los factores 5 y 2 al mismo tiempo. Esto lo vimos en el video anterior, y vamos a hacer las mismas ejecuciones. Pero antes analicemos la situación. Si hacemos n igual a 0, el 2 a la 0 se hace 1. Y nos conduce a esta combinación. Como el 5 a la m no ha sido afectado, este denominador produce un decimal de tipo mexto. Y pues ni modo, no hay decimal puro, pero sí estamos revisando las variantes del mecanismo. También pongamos atención en esta situación. La secuencia de raíces digitales que se desarrolla es alfa i. Y por aquí abajo nos dice que el valor que se integrará será de la secuencia alfa d. Será un solo valor, y estará al inicio de la secuencia alfa i. Ya veremos que completamente estará acorde. En esta diapositiva todavía no activamos el exponente n igual a 0. ¡Hagámoslo! Ahí está. Ha quedado en celdas verdes. Y veamos que todo está en armonía. Si el valor de la frontera se multiplica por 2, el desarrollo es hacia arriba. Si se multiplica por 5, sigue siendo hacia abajo. También veamos que el valor de la raíz digital se ha adaptado correctamente. Ahora voy a ir cambiando el exponente del 5, está en 1 y lo llevaré hasta el 6. Comencemos. Como se anticipaba, el valor n igual a 0 en todos los casos concuerda. Podemos estar de acuerdo en que es otra manifestación del orden que se encuentra en los números decimales. Podría poner más y más ejemplos. No tengo el tiempo suficiente, por lo que me enfocaré en mostrar a las variantes. Y esta es la última. Estamos trabajando con decimales mixtos y ya vimos que haciendo n o m igual a 0, lo convertimos ya sea en un decimal puro o mixto. El día que hicimos esto mismo, pero con los decimales exactos, propusimos otro método alterno de obtener los resultados sin hacer la división. Eso quedó en la parte formal de la investigación. La verdad que este tema de las progresiones inteligentes puede ser una curiosidad. Por eso lo incluí en esta sección de los anexos de las leyes del 9. Bueno, prosigamos. El caso es este. Fíjense que produce decimales exactos. Si hacemos m igual a 0, únicamente nos quedamos con el número 3. Y como tal lo encontramos en el multiverso 9, como un número entero. Este punto blanco así lo indica. Sobre la parte decimal, como es 0, no hay raíz digital. Pero si consideramos la raíz digital del entero, que es 3, concuerda perfectamente con este dato. Vayamos al desplegado. Lo reitero, a pesar de que es un número entero, embona perfectamente. Por último, anexemos un segundo enunciado. Con un manejo adecuado para hacer 0 a los exponentes n y m, se integrará a los decimales de periodo puro a las progresiones que manifiestan un desempeño inteligente. De esta manera concluimos el video y este tema. Para el siguiente platicaré brevemente sobre las herramientas que he usado para hacer divisiones. Espero sea de su interés. Y por ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!